Música El recorrido obviamente luego de unos 15 minutos aproximadamente llegamos también hasta este punto más conocido como Bucamba aquí en la Dorada Caldas el cerro que están viendo a mi derecha, ¿cómo se llama Don Dionisio? A su izquierda, perdón Perdón, a mi izquierda Ese le llamamos la Peña de Bucamba La Peña de Bucamba esto es un atractivo también de la naturaleza porque precisamente por su corte por ser un cerro majestuoso y también lo que separa a los departamentos tanto de Caldas como de Cundinamarca y por supuesto a los municipios de Puerto Salgar con la Dorada hasta este punto llega usted Don Dionisio en el paseo y ¿qué hacen aquí los turistas? Aquí le damos la oportunidad a los turistas los que quieran bajarse a esta playa a tomar fotos a La Peña si uno cuadra el grupo y uno mismo le toma la foto y si quieren bañarse muchas veces pues aquí se bañan y nos regresamos de aquí hasta otra vez para el puerto de las lanchas Bueno, esto es un paseo obviamente para disfrutar y por supuesto que para todos ustedes de verdad ojalá se animen el ecosistema, la naturaleza que bordea nuestra ciudad es hermoso y sinceramente también aprovecho para hacer un llamado de conciencia a todos los televidentes para que se den cuenta con estos recursos naturales con los que contamos y de esta manera tengamos ese sentido de perseverancia también para sí mismo y de pertenencia para que así mismo podamos insistir en la protección del medio ambiente de nuestro municipio, la Dorada lo merece, todos los merecemos por el bien de nosotros, por el bien del ecosistema y obviamente continuamos con el recorrido ya de vuelta Don Dionisio Sí, y mire, yo quería por ejemplo aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado al señor alcalde y a la nueva administración a ver si fuera posible que se tuviera en cuenta de dejar un presupuesto dentro de su presupuesto municipal para que se le pague a los pescadores y se haga una limpieza, así no sea tiempo de la veda pero que se haga una limpieza, démonos de cuenta si vemos en el recorrido cómo hay basura en cantidad de alarmantes por el lado de la Dorada, en cambio por el lado de Puerto Salgar no porque ellos en el tiempo de la veda dejaron plata para hacer esta limpieza y hubieron como unas 30 personas trabajando y dos motores recogiendo todos los inservibles, botellas y plásticos y todos colchones de todo lo que nos hace estorbo nosotros en la casa lo botamos al río entonces fuera bueno que el señor alcalde se ponga la mano en el pecho y deje recursos para la limpieza de la ribera del río Magdalena así se haga cuando sea en la zona urbana y que deje un presupuesto para hacer una reforestación a la orilla del río Magdalena y en las diferentes cuencas como el Purnio, el Guarinó y la miel que desafortunadamente están graves por el ecosistema que estamos viviendo en este momento Bueno y de esta manera finalizamos este recorrido, este grandioso recorrido tan ameno que yo sé que les va a encantar Don Dionisio, mil gracias por este gran paseo y por supuesto nuevamente la invitación para todos los turistas a que vengan al puerto de las lanchas Sí, mire, como ustedes se pudieron dar cuenta, el río es una belleza y un paseo muy bonito yo no sé, pues ustedes ya tienen la experiencia y espero que lo hayan disfrutado y conforme les hice el paseo a ustedes, así mismo lo hacemos a los turistas entonces los estamos invitando para que disfruten no solamente del recorrido sino de la brisa tan elegante que disfruta uno durante el paseo y muchos aves que se ven por parte de la naturaleza también como las garchas, los patos y muchos animales que se ven a la orilla del río Magdalena Bueno Don Dionisio, y miren que no es mentira, estos sí realmente llaman la atención del visitante nada más por favor la cámara allá donde están todas las personas que llegan que visitan nuestra ciudad, que están aquí en nuestro municipio a todos ustedes quienes nos están viendo una bienvenida y por supuesto para quienes están desde su hotel observándonos y viendo este programa Mañaneando con esto me despido, con estas imágenes espectaculares a todos ustedes un buen día, no se muevan porque continuamos con más aquí en Mañaneando